1, 4, 3, 2, 1, ya, 80, para derecha 6, 40, seguir al centro, en cresta 40, seguir derecha, imposible, salto, cresta, precaución, 60, salto, cresta, sigue, izquierda 4, larga, bache, 40, izquierda 5, sigue 80, en cresta, bache, cresta, 60, cresta pequeña, bache, y derecha 3, cresta, izquierda 6, derecha 3, cresta, izquierda 4, en cresta, derecha 5, en cresta pequeña, 100, en cresta pequeña, bache, derecha 6, izquierda 3, media larga, 40, precaución, posible, salto, cresta, izquierda 4, en cresta, abre y cresta, derecha 5, media larga, izquierda 6, en cresta, 60, Atención, abajo, giro cuadrado, izquierda, no atajar, gran cresta, derecha 3, larga, 60, izquierda 5, en cresta, media larga, cierra 2, cresta 40, precaución, izquierda 5, derecha 6, imposible, salto, cresta, izquierda 6, bien, derecha 4, larga, en cresta, abre y cierra, derecha 3, abre y cierra, 130, larga, 3, abre y cierra, 130, larga, cresta y derecha, 4, en cresta, izquierda 3, izquierda 3, cierra, 2, larga, derecha 3, medio larga, 40, izquierda 2, mantener, derecha 4, izquierda 4, abre y cierra, 80, precaución, izquierda 5, en cresta, precaución, izquierda 5, en cresta, sigue, en cresta 100, derecha 2, larga, izquierda 2, mantener, derecha 3, abre, larga, 60, en cresta pequeña, izquierda 4, 60, derecha 6, en cresta, izquierda 2, por desnivel, no atajar, derecha 4, izquierda 6, pasado cruce, 40, derecha 6, en cresta, y sigue, en izquierda, en cresta, larga, cresta, y derecha 4, en cresta, y derecha 4, en cresta, en bache, izquierda 5, en cresta pequeña, 100, izquierda 6, a posible salto, en cresta, 80, en bache, derecha 6, atención, izquierda 6, en cresta pequeña, bache, 100, en dos crestas, izquierda 3, larga, abre, pasado cruce, 50, derecha 4, larga, en cresta, 40, izquierda 3, cerrar, no atajar, 60, posible salto, cresta, derecha 3, por desnivel, cresta, en cresta, izquierda 5, medio, larga, atención, derecha 2, en bache, en cresta pequeña, bache, 40, atención, gira izquierda, 2, 60, derecha 5, pasado cruce, 40, atención, izquierda 3, en cresta pequeña, abre, pasado cruce, izquierda, cierra, en cresta, derecha 4, mantener 40, en cresta, larga, derecha 4, medio, larga, izquierda 4, medio, larga, 60, por desnivel, izquierda 5, medio, larga, en cresta, derecha 5, 40, derecha 6, en posible salto, en cresta, izquierda 6, en bache, derecha 5, izquierda 5, 60, izquierda 5, derecha 3, cerrar, izquierda 5, 40, derecha 5, larga, en cresta, izquierda 3, 60, derecha 5, en posible salto, cresta, izquierda 5, larga, por bache, 40, en cruce, derecha 3, 40, por desnivel, hasta meta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!